Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clases de Inglés con la maestra María Orozco de English Progress. Hoy vamos a aprender inglés leyendo. Te aviso que estoy impartiendo clases en línea por medio de la aplicación de Zoom los días lunes, miércoles y viernes. Si te interesan las clases, me puedes enviar un WhatsApp al número 3321553226. Ahora sí, primero vamos a leer una lectura. Vas a escuchar y repetir después de mí. Comencemos. No olvides repetir después de mí. Soy Mark Jackson. Soy un arquitecto. Mi office está en la calle. De mi casa. I can walk to work. I'm lucky. Ahora vas a leer primero y después de unos segundos me escucharás a mí para que verifiques si lo leíste correctamente. ¿Listos? Comencemos. 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 I'm Mark Jackson. I'm an architect My office is down the street From my home I can walk to work I'm lucky Muy bien, ahora vamos a interpretarlo en español y luego después de decirlo en español lo vamos a decir en inglés Soy Mark Jackson I'm Mark Jackson Soy un arquitecto I'm an architect Mi oficina está por la misma calle de mi casa My office is down the street from my home Puedo caminar al trabajo I can walk to work Soy afortunado I'm lucky Ok, muy bien Ahora lo vamos a ver y lo vamos a decir todo en inglés Ya no vamos a leerlo en español I'm Mark Jackson I'm an architect I'm an architect My office is down the street from my home I can walk to work I'm lucky Muy bien Lo has hecho muy bien Bueno, llegamos al final de la clase Una clase cortita pero de mucho aprendizaje Espero que te haya gustado y si es así no olvides regalarme un like compartirlo con todas tus amistades y dejarme tus comentarios Gracias por tu apoyo Bye bye Have a good day Sigan adelante No se rindan Bye bye See you soon Sigan adelante Sigan adelante Sigan adelante Sigan adelante Sigan adelante Sigan adelante